¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las amapolas se han enviado a una fábrica de ladrillos para procesarlas Sabal pretende destruirlas, lo tiene muy claro ¿Y tú quieres capturarla? ¡Claro! Es lo que necesitamos para planear el futuro, pero él está anclado al pasado Yo digo que sí y él que no Pero espero que tú seas capaz de hacer lo correcto Es lo que os dije en episodios anteriores, chicos El chico está anclado en el pasado Y yo creo que ahora mismo deberíamos de ayudar ya al chico Porque le estamos dando un poco de lado Pero es que, chicos, según mi punto de vista tenemos que apoyar a la chica Lo dije en el episodio anterior El chico está anclado en el pasado Y tenemos que vivir el presente y lo que vendrá Así venga, va Propuesta de Amita Lo siento, pero es así, chicos Propuesta de Amita, 100% Lo siento, chicos, pero lo voy a coger ¿Debería de ser justo? Sí, pero voy a por el que más me interesa Me interesa no, sino el que más me convence Química avanzada Misión de equilibrio de poder Amita quiere capturar y proteger la fábrica de ladrillos de Rochán Para procesar opio y financiar la rebelión Si aceptas esta misión, rechazarás la misión de Shabal ¿Seguro que quieres aceptar la misión? Sí Perfecto Pues venga, ¿pa' dónde vamos? ¿Podemos hacer un viaje rapidete o qué? Sí, vámonos a este, venga, va La verdad es que tenía ganas de grabar Porque estas dos días sin grabar Es que realmente está casi una semana sin subir vídeos Porque no tenía nada grabado Entre los estudios y esos chicos, pues como que no ha podido Vale No me acordaba si tenía munición No estoy mirando No tenía ni jeringuillas Tócate Vale, yo creo que estamos suficientemente bien Vámonos Vale, un coche por aquí Este mismo Lo tenemos Vale No se puede quitar la canción ¿Por qué no se puede quitar la canción del coche Si antes la pueda quitar yo, tío? Porque tiene copyright, eh Las canciones hacen copyright No es tontería Que ya me salto en un episodio Vámonos, va Perfecto Ya sabéis, chicos y chicas, que podéis seguirme en Twitter y en Facebook Lo tenéis todo debajo de la descripción Tenemos que defender la fábrica de ladrillos Es que realmente esto es así Una misión es de defender Y otra misión es de destruir Amita quiere que lo defendamos Y el Shabal quiere que lo destruyamos Es lo mismo que pasó en el episodio anterior Con las plantas O quemarlas O defenderlas A ver, se puede hacer Los caníticos Estos han matado por ti No 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 Voy a coger este póster Me espera ahí arriba ¿Cómo subo yo? Por aquí, ¿no? Sí Vale ¿Eres el Javizar? Lo que tú llamas sargento Sí La fábrica usa generadores para hacer respirable el arte Destruyenos y obligarás a los soldados a salir Hagas lo que hagas Causa daños mínimos Una cosa más El químico jefe que lleva la instalación Solía ser de los nuestros Amita lo quiere Vale Pues venga, va, chicos A pegar tiros El elefante No sé, no sé Quiero quitarles el arma Quiero quitarles el arma ¿Dónde está? El elefante, por favor Somos amigos Ostia, está ahí Tenemos que desactivar la otra ya Tenemos que matar ya, eh, chicos Muy rápido hacer el arma, eh Vale, perfecto Ya no hay más alarmas Sí, hay una allí Me cago en todo Coño ¿Por qué me están dejando aquí tanto? No, no, no No, no Vamos Está rota Por raíz Vale Vamos a crear el arma Vale Todas las alarmas desactivadas Ya está Generadores apagados ¿Dónde están aquí los generadores? ¿Dónde están los generadores? Me sorprende que no oigas las malditas cosas Son muy ruidosas Debe de ser esto, ¿no? ¿Cómo que ha rebotado la granada, tío? Va Por favor Debe de ser esto Vale, vale, vale Vale Lo señalaré Venga A ver Vuelta ya esto. Y ya está. Los vapores deberían sacarlos de aquí. Entra y mata al químico. Amigo, los generadores hacen que el humo que hay allí salga del polvo. Y ahora deben de salir por narices porque se estarán ahogando. ¿Veis? Me encuentro al químico. Como veis, la pantalla está como un poco drogada. Me cuesta un poco de girar. ¿Veis? Estoy como un poco drogada. Me cuesta un poco. ¿Veis? No. No, no. No, no, no. No hayokolade que sea. No, no. No, no. Pero no. No hayos en el suelo. No, no hayas. La teoría no es una hipótesis. Una hipótesis no es una teoría. Mata al químico. La gente las confunde todo el tiempo. Escucha, una teoría... Me sale la letra al revés. ¿Qué coño está pasando? ¡Energía en el comerio! No puedo salir. ¡Mierda! Es... el gas. ¡Vivimos! Y eso es así. Ajay, necesitábamos al químico vivo. Dijiste que lo matara. Es hora de destruir la instalación. Es hora de iluminar la ascensión de Badra a los dioses con un gran fuego. No tiene sentido. Estamos poniendo los explosivos. Sal en cuanto puedas. Bueno, hija mía, o te pones... Es que realmente no me he fío mucho de la mira, tío. Me dice una cosa y después me dice otra. ¡Coño! El lanzallamas. ¿Es lo que me gusta a mí? ¡Jujujo! Ah, me lo han quitado, tío. Me dice, mata al químico. Y ahora luego me dice, lo queríamos vivo. ¡Estamos muertos! ¡Joder, maldito! ¡Joder, maldito! Es por aquí, tío. Ya está. Misión completa. Vámonos. ¿A mitad? ¿Qué ocurre, AJ? ¿Se ha asegurado la fábrica? ¿Está muerto el químico? Sí. Sí. Es que... Pensaba que estaba alucinando. Es por el humo, pero ya estás bien. No sabes lo importante que es eso. Gracias a ti, Kirak puede tener un futuro. Si Sabal dejara de mirar tanto al pasado, también lo vería. Pues chicos, ya está completa ya. Vámonos, ¿a dónde nos vamos ahora? ¿A la W? Vale, pero antes... Vamos aquí y nos compramos munición y el rollete este. Vale. Y he desbloqueado una habilidad, ¿no? A ver si la podemos pillar ya. No, aún no podemos. La hemos desbloqueado, pero no la podemos pillar. Vale. Pues compramos munición. Lanzallamas, ya. Me voy a pillar el lanzallamas, ¿eh? Es que no tengo dinero, tío. Necesito... Necesito coger muchas cosas para luego venderlas y así gane pasta. Nos va a costar un poquito, pero bueno, ya creo que sobrevivimos. Vámonos a la W. Que está por aquí. Coche. ¿No he visto que por aquí hay un coche? Están detrás. Pues vamos para allá, ¿vale? Vale. Señor Gale, le hemos estado observando. Es hora de que nos reunamos. Recibirá más instrucciones cuando llegue a estas coordenadas. ¡Efecto! ¡Coño! ¡Ostía! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué borracho! Vamos primero a quitar el cartel. AJ Gale. ¿Sí? Hijo de Mohan. Fundador de la Senda Dorada Asesinado. Criado por tu madre en los Estados Unidos. Devuelta en Kirat para cumplir su último deseo. ¿Quién eres? Lo averiguarás después de que me ayudes a aterrizar en el aeropuerto. ¿Y qué te hace pensar que lo haré? Tu misión consiste en luchar por el bien y disparar a los malos. No en hacer preguntas. Cuando antes me ayudes, antes podrás volver a usar la fuerza en defensa propia del suelo extranjero. Además, tengo información para ti. ¿Hola? ¿Aún sigues ahí? Ah, genial. Liberar a Willis. Vale, pues creo que es en el aeropuerto. Ahí está. Perfecto. Pues... Vamos en coche. Vamos a ayudar en estos cabos, arreglándole el coche. Vale. Vámonos, va. Madre mía, la teoría de los enemigos Vamos por aquí Vale, ya estamos llegando chicos Vamos aquí el coche Estoy en el aeropuerto Bien, antes pasé por encima y vi francotiradores Acaba con ellos, y recuerda, tenemos un enemigo común Si liquidas a los hombres de Paygan, asegurar el aeropuerto será más sencillo para la senda dorada Vale Y una cosa más, tendrás que evitar llamar la atención como un republicano en San Francisco Sin alarmas, que no te vean, punto Tengo una reunión con el comandante destinado al aeródromo y no quiero que conozca mi as en la manga Cuando hayas terminado, llámame Lo veo difícil, eh Primero voy a quitar las alarmas Quedan dos alarmas, madre mía Y hasta aquí ya he estado yo por el modo libre Por aquí ya he estado yo y más o menos me hago una idea de cómo es el aeropuerto Aquí iremos al primer franco Aquí viene nadie, tío, no tiene pinta de haber nadie por aquí, o qué ¿Para qué? ¿Mantén cuadrado para qué? Ah, vale, para la planta, ¿no? Sí Uf, casi me ve ese, tío ¿De milagro? Aquí arriba hay alguien Nadie Mira, buen sitio para sacar la cámara y ver quién hay por aquí No podemos enviar a nadie Ahí ves al comandante Uf Ahí tenemos uno en el arma, otro franco Tenemos que ir ahí abajo Que hay un túnel que pasa por debajo Vale Hay cinco francotiradores Aquí debe haber alguno Ahí está ¿Me la juego o qué? ¿Me la juego o qué? Vale Perfecto Vámonos Pues menos mal que antes está por aquí por el modo libre porque si no no me entiendo de que está este túnel Ahí tenemos al comandante, ¿eh? Así que ojito Necesito desactivar Luego otra alarma Vale, yo se agachado Él aquí ya no me ve ¿Y la otra alarma, chicos? Debe de estar... Ahí está Ese que sí me ve Necesito saber dónde está la otra alarma Elimino los francoteadores Amigo No me han pillado de milagro No me han pillado Porque le mataba a tiempo Y porque a él No me ha dado tiempo A disparar Si hubiera pegado un tiro Me hubieran descubierto Que hubiera jodido la misión entera Vale, vamos a por el francoteador Y después vamos a ir a por ese Es que vamos a hacer eso Y vamos bastante bien, ¿eh, chicos? Vamos bastante bien La alarma está donde están estos enemigos Que estoy viendo ahí el icono En el minimapa Así que ahora vamos a pensar Cómo vamos a la otra parte Cómo subo yo ahí Claro está He pensado en cambiar de bando Pero seguiría enfrentado a mis seres queridos No hay victoria posible ¿Qué hago? Subo, ¿no? Vale Vale Vale, otro hay que ir por aquí Vámonos, va O no No, no creo que haga falta A ver si se gira Y lo mato Es que no tengo silenciadores, chicos Nos queda uno Coño, ¿podemos utilizar la tirolina? Uf ¿Qué hacemos? Bueno, a ver Pues no No me avisa de milagro Punto de control alcanzado Madre mía Bueno, tenemos el punto de control, chicos Me da igual De milagro Esto ya me ha pasado varias veces En otros episodios anteriores Uf Tenemos el punto ¿Qué hacemos ahora? Va Vale Ya puedes aterrizar Me he cargado a los francotiradores Perfecto Buen trabajo Voy a aterrizar Ve a la torre de control Y avísame cuando llegues Ahora vamos hacia la torre de control Y no pasa nada Vámonos De milagro, chicos No ha faltado nada Arriba será Vale ¿Pero dónde es? Estoy en posición Quédate allí y sigue vigilando Tengo un asuntillo del que ocuparme antes de nuestra conversación Si mi pequeña reunión se pone fea, te haré una señal ¿Qué tipo de señal? Cuando diga Ronald Reagan, abre fuego y no pares hasta acabar con todos los malos Vale ¿Ronald Reagan? Vale No podemos ofrecer Mantendré el canal abierto Pero no hables No quiero distracciones Este tipo se pone nervioso muy rápido ¿Vale? Vale Bien Vamos allá Traje la mercancía, tal y como habías dispuesto Cambio de planes ¿Qué pasa ahora? He dicho que cambio de planes Yuma quiere verte ¿Estás de broma? No puedes hacer eso, teníamos un trato Tu avión y tú os quedáis aquí Te voy a llevar a ver a Yuma Vamos a hablar las cosas, ¿de acuerdo? Aquí no hay nada que hablar, amigo Allí de donde vengo, los tratos se respetan No se pueden cambiar las cosas, ¿no? Es americano Ya me he cansado de esto ¿Te suena Ronald Reagan? Era el pu... ¡Me disparan! ¡Atentos ahí arriba! Vamos corriendo ¡Llegan malos desde el norte! ¡Cuidado de los caña! ¡Contacto desde el sur! ¡Acabad con ellos! Vale. Coño. ¿Dónde está? ¡Genial! ¡Tienen un helicóptero! ¡Pero no! ¡Me paren! ¡Está allí abajo! ¡No tengo visual! ¡A ver! ¡No tienes ninguna posibilidad! ¡No me paren! ¡Pero no! ¡No puedo reventar el helicóptero! ¡A ver! ¡Como no es fácil! ¡Como no es fácil! ¡Jo! ¡Es que me están reventando, tío! ¡El helicóptero es un poco puñetero! ¡Genial! ¡Tienen un helicóptero! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Está lleno, no! ¡Adére, ál gebe! ¡Jállido, álowe, ál! ¡Ál! ¡Jállido, ál, ál! ¡Vamos! ¡Muy, ál! Es que no puedo. Si están ahí los morteros esos... Genial, tienen un helicóptero. No tengo ya munición. Que me maten porque no tengo munición. No me va a llegar para levantar el helicóptero. No me llega ya. Que me maten. Matarme, matarme. Que me maten, que me maten. No tengo munición. Necesito las tres. Genial, tienen un helicóptero. ¡Atención, pinpollo! Parece que han descubierto nuestro tinglado. Y no me gusta la que está cayendo. Voy a ponerme a cubierto. Tú haz algo útil. Y elimina a sus equipos de morteros. Y a cualquiera que aparezca para vengar a sus camaradas caídos. ¿Entendido? ¡Bien! ¡Aquí estoy de salvo, eh! ¡Aquí estoy de salvo, eh! ¡No, no! Vale. vale vale, perfecto ya está al juzgar por la ausencia de explosiones y disparos yo diría que no tienes jaleo ven a buscarme el almacén para que nos veamos las caras vamos después de 25 años sigo sin saber si ese hedor se debe al mal saneamiento o a la falta de esperanza pues yo no huelo nada no íbamos a seguir manteniendo las apariencias ¿quién eres? mírate un americano de pura cepa por dentro y un buenazo por fuera eres el lobo perfecto con piel de cordero mucho mejor que el gilipollas californiano del que tuve que cuidar la última vez pero ambos sois patriotas de los que se llevan la mano al corazón cada vez que oyen el himno nacional en un partido de béisbol el 4 de julio ¿un buenazo por fuera? trabajo en Langley, agente Willis Huntley Langley en la CIA lo que necesitas saber sobre el asesino de tu padre está en ese informe ¿qué informe? el que hay en el avión a punto de despegar ¡no mierda! ¡eh! necesitarás esto bueno, me han dado un paracaídas vamos a ver qué tal supongo que me chigue la vida ah, vale, ahora me tiraré esto está muy guapo, chicos muy bien manos a la obra no me atalizaría, ¿no? no me atalizaría, ¿no? no me atalizaría ¿no? no sé si tengo que seguirla o atalizar No llega el avión Muy bien, manos a la obra Ahora sí Ya está Toma, hostia ¿Y eso nos ha enterado de los tiros que hemos metido antes o qué? Qué guapo, ¿no? Las vistas Comisión completa, chicos Ahí está No me han trofeo por esto ¿Quieres saber algo más? Cierra el pico y ayúdame con un trabajito Así podré averiguar las partes que faltan Vale Soy todo oídos Estoy aquí para acabar con Peigan, Min y Yuma Algo que los locales no parecen poder hacer Creía que los nativos erais expertos en la guerra de guerrillas ¿Los nativos? La senda se equivoca en su forma de luchar He venido a enseñarles cómo se hace Primero, entregarles el aeropuerto Segundo, contratar los servicios de un tal AJ Gale O sea, tú Vuelve a verme cuando estés listo Ah, y no menciones a la senda dorada a nuestro pequeño trato No hace falta que siempre lo sepan todo Ahora, si me disculpas, tengo que plantar un pino Con perdón Bueno chicos, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Solo es un puto agujero en el suelo Lo vamos a ir dejando por aquí chicos Espero que os haya gustado Dejad un gran like Y nos vemos en el siguiente episodio Chao, chao